Hola, soy Raúl Saroca y junto con mis colegas Marcia Mayores, Patricia Prandini y José Luis Tesoro hemos elaborado para ustedes este curso sobre seguridad y privacidad de la información que van a ustedes a comenzar. Creo que es casi ocioso explicarles por qué o la razón de esta actividad, porque ustedes mismos sean seguramente inscritos, porque frente a esta avalancha de avances tecnológicos que tenemos, computación en la nube, el Big Data, el Mobile, o sea, todo lo que significan los dispositivos móviles, todo lo que significan las redes sociales, nos trae una constelación de posibilidades realmente enormes en el uso de la tecnología, pero paralelamente estamos frente a un avance increíble también de todos los riesgos, ya sean por errores, ya sea por ataques de índole económico, político, incluso hasta conceptos como ciberguerra, están presentes en el, digamos, en el panorama de la tecnología actual. Por eso vamos a ofrecer un curso de gestión fundamentalmente, porque ustedes creo que entienden que el problema de seguridad se enfrenta paralelamente con dos grandes temáticas, la gestión por un lado y la tecnología, quizás no por un lado y por otro lado, ambas juntas, digamos, comprenden las dos estrategias que hay que elaborar. La tecnología sola no alcanza, en general se gasta mal si se hace todo solamente eso, y por otro lado la gestión sola resuelve muchos problemas, pero no resuelve algunos problemas básicos que requieren del uso de la tecnología. Por lo tanto, gestión y tecnología son dos caras de la misma moneda necesarias para enfrentar esta problemática de la seguridad de la información. Así que ustedes van a tener con nosotros un curso que abarca 10 semanas, de las cuales van a ver entre la inicial de la apertura y la final del cierre, ocho semanas con clases que van a tener a cargo de cada uno de nosotros, respectivamente con los temas que cada uno se ha especializado. Así que ustedes van a tener quizás un primer enfoque hacia conceptos generales de seguridad, en donde vamos a entender de qué se trata el gobierno y la gestión, qué es la estrategia, qué son los planes de sistemas, para luego ir fundamentalmente hacia todo lo que llamamos políticas, normas, marcos de trabajo, perdón, o sea frameworks que están vigentes en este mundo actual. Y la idea es que luego vamos a pasar a temas mucho más específicos, como es la gestión del riesgo, y vamos a entrar a analizar los estándares más comunes, en este caso los estándares de la ISO, que son las 27001 y las 27002. La 27001 que se refiere al montaje, a la implementación de un sistema de gestión de la seguridad, y la 27002 que son las buenas prácticas y que ustedes verán tanto los aspectos de gestión como tecnológico que contempla esa norma. Finalmente van a estar viendo los aspectos concretos de privacidad, hoy un tema muy preocupante, tanto a nivel nacional como privado, porque estamos comprometiendo nuestra intimidad a cada rato y esto requiere un enfoque para manejarlo, para ser suficientemente responsable. Espero que puedan ustedes aprender y disfrutar de este curso. Ustedes cuentan con nosotros en cualquier momento para consultarnos y toda la plataforma está al servicio de ustedes. Espero que las expectativas que ustedes tienen respecto al curso se cumplan y podamos todos estar satisfechos de esta oportunidad que nos brindamos mutuamente. Muchas gracias y nos veremos seguidamente.